Vamos a bailar con sabor, quiero que le pongas atención a este tema que te va a tocar Miguel Martínez Vamos a bailar con sabor Para la hermosa Yuseli Para mi hermosa Yuseli de Guadalcico Esta grabación va a ser dedicada para el Jaffer y los callejeros del sabor Que les gustan las rolas con ritmo y sabor El más sabroso Vamos a bailar el Chambacú La historia ¿De qué? La escribes tú Vamos a bailar, escúchala ¿Cómo dices? Chambacú El más sabroso La historia la escribimos nosotros La historia Eso es todo Ya escribes tú Vamos a bailar Chambacú El más sabroso Venga ese ritmo La historia De la muralla La canalla La canalla De la muralla Con la luna del amor Con la luna del amor Durando la carne suave La canalla La muralla Esa historia la escribes tú Le pese Le pese a quien le pese Le duele a quien le duela Esa noche fue bien Y su amor Estela Sus vejes sabrosos Cristina Rodolfo Con el chingón de Puebla Cayo Chabaco Seyvis Poncho No quizás se seca El más sabroso Chambacú Chambacú Esta rola para el Pumus Junior Venga para el Pumus Junior ¿Cómo lo dices? Chambacú 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 Esta rola para el Pumus Junior Su pequeña Sayuli Para el Bolumani Guitani Amor Chulo Jair Oliver Generales de la Salsa Zaragoza Ya Venga ese ritmo Venga ese ritmo Venga ese ritmo Venga ese ritmo Venga el Chambacú Chambacú La carne es nueva Papel de aluminio Papel de estroza Miguel Martínez Bienvenido a tu casa El Timer Su amor Coral Hermopati Loco Tamalito Esmeralda Gordito Celular Si no olvidarán los sigosos de Gohan Su amor Cecilia Nacidos del odio San Antonio Abad Siempre con el sonido llamado El increíble sonido Samurái Es Tolo de la Seguridad Del metamorfosis Para el pollo El gordo y el tata El mojarras La guarra y el yalip Patachín Para el verrugas Williams Para el amor de mi vida Cintia Lo dice el pollo Oye El increíble sonido Samurái Para el chimopil Y los llamanes de San Miguel El más sabroso El mayipa De Caleras Vive Tu sabor Andrea El yafer Callequeros del sabor Siempre fiel al vive El más sabroso El sabroso El mentiras Uy el índio en la tesis de parable Sabroso Borracho Sus ganales de charro Patachín y gárgola El flaco El ardilla En Chicago Renegados de Barracota Borracho Samurilma Cufiazo El más sabroso Bananalita Ceci Samurilma Son dos veces y corregibles De Caleras El jogger y el jogger La equipita Eso se ve más perrón El más sabroso Próximo 5 de marzo Todo confirmado 15 de marzo Cruzan amigos Samuray Y Masterboy San Paulito del Monte Y el número 28 aniversario La banda de amigos Doctor Chepes Sandra San Paulito del Monte El increíble sonido Samuray ¿Cómo dice? Para el conejo Y los dios Ya llegó mi vida Sabor Esa noche Ya él hizo amor Laura Su pequeño Su pequeño Gael Puigues de Caleras Vale El joinat El barriguitas Secanitos del Morojas El agüero La tapa y el gelas El pillo El donas Todos los cortos De la quinta Y los lluvres de San Miguel Vale Chimomil Y titujos Y casacas Y los judas Y los judas De la libertad El más sabroso El más sabroso Ya Allá presenta la famosa Leti, Daniel Rico Hoy y siempre Mañana la banda Que siempre te acompaña Soneros del barrio Loquista, Ceseca Puigues de Caleras Que es sabroso De Aguasanta Es canaloso De Zacateco Creñas de Clavijero Canalitos del Valle La estación fantástica El fantasma Su compadre Pachito Y a él Soti Arrancadas Richard y Martín Brisa el fantasma Cigoso como la chiflada Revoltigo El más sabroso Samurai Miguel Martínez Todos los cacahuates De Caleras Yo molí rulas De Grote y Begis De la Magoche El Miguel Casper Pocho Para Chanteles De Santo Domingo Erranes y Cachuchas Arturo Huevo Juan Fantasma Leicel Leo y el Rulas El increíble sonido Samurai Para el Mickey El Mauro El Gato Y el Moreno De Comandonga Se va Larisa Y sus pequeños Baité Jennifer Diego Giche Su pequeño Smea Junior Leti Daniel La Tia Ivonne Su amor El Arrayo Diego Giche Y Larisa El Increíble sonido Samurai Leti Daniel Miguel llegó tomando Seguidora De la ciudad de las estrellas 11.51 Su amor Rocío La ciudad de Nueva York Para el pequeño Jordan Venga Hasta la ciudad de Nueva York La ciudad de los papis Tiene nacido de las calas De la huasomanía 1.2.3.18.30.32.33.34.35 Somos adictos a tu sabor El Increíble sonido Para los chamacos del sabor Marcos Ruiz El Chivo Esenomi Dándole bienvenida Bienvenido Al interno El Increíble Saldura Ajá Vale, Jumper El Chamba Vale, Cajas Bajos de los ocho Quejeros del sabor El Ruiz Vale, siempre para siempre Mi compadre Jumper Zulina, Maggi Y Escupiazos Ese patrón El Vaquero El Cocón Elegantes del Parral Sonido Samurai Miguel Martínez El más sabroso